¡Muy buenas jugones! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Guessing Impact, nuevo vídeo en el canal. Bueno, en el anterior vídeo hemos hecho las nuevas actualizaciones que habían metido y ahora vamos a hacer... Aquí, que no me acuerdo cómo se llama... Dime Slave, el buscador de la verdad. Me dice que hable con Katerine allí en Monstar, pero es que tenemos aquí otra Katerine, vamos a ver si también cuela, ¿vale? Vamos a hablar con ella... Vale. No, pues tenemos que hablar con ella allí, me parece. Vale, esto es por haber subido al rango 52. No, esto es por haber subido al 52, ¿vale? Y por último, vamos a enviar a alguien de expedición, que hace que no... Que no mandamos a nadie, madre mía. A ver, Amber. Bennett. A ella. Y tenemos a Lisa. Y a Noel. Y a Noel. ¿Vale? Ya están. Perfecto. Vale. Pues tenemos que ir a... Tenemos que ir a Mostar, chicos. O sea, no cuela. Vale. Pensaba que se iba a colar, pero parece que no. O sea, no cuela absolutamente nada. De todas formas, Katerine está en los dos sitios, es que no lo entiendo. O sea, eso no tiene... No tiene mucho sentido. Pero bueno. Se hace una de esta de luz y sombras. Un poco raro, chicos. Pero bueno. No pasa nada. Vale. Vamos a ver de qué se trata la misión. Como sea, como las misiones legendarias. ¿Esto por qué me ha saltado ahora? Ah, recolecta 10 minerales. Vale. Perfecto. Vale. Katerine, a ver qué nos cuentas tú. Yo me acerco un momento. A ver. Ah, cabello rubio, vestimenta extraña. Era un tipo alto con un parche en el ojo. Bueno, vamos a buscarle. Creía que era mi hermana, pero no. Vale. Venga. Pues vamos a ver quién es. Vale. Hemos activado esto. Escucha lo que Laurence tiene que decir del desconocido. ¿Qué me cuentas tú, Laurence? La Laurence es un poco vago, ¿no? Vale. Pues vamos a la herrería. Wagner, ¿qué me dices tú? Me vas a tener hablando con todos. Pues nada, a lo obsequio de Ángel ahora. Vamos a la taberna de Diluc. Vamos a la taberna de Diluc. Vale. Mejor voy a entrar en la taberna porque tengo que esperar la carga del vídeo y todo. Pero bueno, chicos, ¿qué se le va a hacer? Ya falta menos, chicos, para... Bueno, falta menos. Faltan bastantes meses para que tenga el nuevo espacio para poder grabar. Pero bueno, tengo muchísimas ganas para poder acondicionarlo y todo. Ese día va a ser un día grande. Vale. Otra vez si no prefieres mi vino. ¿Vale? 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 Así que este tío estará arriba. Ve al piso de arriba y siéntate cerca de la galandilla. ¿Vale? Sentarse. Pues nada. Ostras, como mola, ¿no? Como viste. Ahora tenemos que bajar. Pues para eso me voy a ir a quedar abajo. Me contesta. Ostras, qué pinta tiene, ¿no? Muy misterioso, ¿eh? Es mi comida de emergencia. Es, en realidad, una buena cosa que mi nombre es Damesley. Supongo que tienes... Claro. Pero necesitaré un pincel. ¿Vale? Entendido, a ver. Me quería poner la última, pero bueno. Entendido, ¿vale? Te pareces mucho a ella. ¿Vale? Te interés. Peña. 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 Yo puedo contra ellos. Pues nada, vamos al Templo del Halcón. Dirígete al Templo del Halcón. Es que me va a hacer salir... Ah, no. Perfecto. O sea, que esta está con mi hermana. La historia, bueno, pues la están incrementando. A ver si sacan ya más territorios, la verdad. Que cuando sacaron el territorio de lado, la verdad que estuve ahí muchas horas dándole hasta completarlo. Es que estos juegos o se renuevan continuamente o subir de nivel ya es absurdo. Y más cuando no hay un ranking o no compites contra nadie, que no tiene sentido llegar al 60 o al 70. Da igual. Desde el 50 ya los materiales son los mejores. Vale, vamos a hablar contigo. No, nada, sigamos adelante. Este me está dando mal a la espina, eh. Vale. Vamos a empezar con esto. O sea, a veces es que ni lo he mirado. Vamos, 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 vamos. Vale. Y no puedo manejar a este. Vale, aquí no hay nada. Ahí arriba tampoco. Una papa, una zanahoria y un repollo y trigo. Cágate. Vale. Vale, ahí te dejo a ti. Total, con eso me vales. Pero ¿por qué tarda tanto en activarse la Nemo? Es lo que no entiendo. Tarda muchísimo en activarse la Nemo. Vale, ahí hay un cofre. Que no se me olvide coger luego. Antes de nada, cojo el cofre. Cojo el cofre. Vale. Abrimos esto. No se congelan ahora. Vale. Bueno, todos vosotros estáis muertos ya. Vamos a tirar un poco de agua. Bueno, ya estás muerto, ¿no? Vale. Hombre, esto me viene de lujo porque nunca las cojo. Aunque tengo 50.000 de gancho de lobo, pero da igual. Ahí no hay nada. Vámonos. Vale. Ahí tampoco hay nada. Vamos a matar primero a este, que le matamos mucho más rápido. Bueno. Realmente a los dos nos los cargamos rápido, ¿eh? Hala. Listo. Bueno, ya podemos hablar con este. Bueno, donde el viejo lobo. Que por cierto, me lo he cargado hoy. Vale. 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 No nos han dado cosas demasiado chulas, pero bueno. Algo aquí que restará. Nada. Solsetita, carne, rábano. Vale. Y por aquí trigo. Perfecto, chicos. Pues este ya está. Salimos del dominio y ahora habrá que ir a otro dominio diferente. Bueno. No va mal. Vale. Vale. La emperatriz del hielo. Es que esa es nuestra hermana, ¿no? Ni idea. Ya sinceramente no me acuerdo ni de la historia, chicos. Vale. Está muy lejos. Sí, a 848. Pasando de ir andando. Pasando de ir andando. Vale. Está más cerca el otro traje de transporte, pero desde aquí saltamos mucho más rápido, chicos. Otra vez que vamos a tener que derrotar al rey lobo. Hoy ya lo hemos derrotado una vez, pero bueno. O sea, ya te digo, hacía semanas que no lo derrotaba. Vale. Por aquí. Vale. Vámonos. Ya me quedaba sin energía. Es que no me acordaba lo de quedarte sin energía al correr. Es que es horrible, chicos. Bueno, me he caído. Ahora tenemos que saltar por el otro lado. Bueno, no pasa nada. Hombre, esto me viene bien. Oye, ¿no le ha cogido la semilla? ¿O se la ha cogido? No sé. Pero pasó. Pues al final iba a tardar menos por el otro sitio, pero bueno. Porque me he caído, que si no... ¿Vamos a tener que dar otra vez a la espada? No. Arriba 27. Vale, vale, vale. Que me cuelo yo solito, chicos. De Andrews, el señor de los lobos. ¿Qué ha hecho este? Con unas runas ahí y todo. Vale. Busca pistas. Bueno, tenemos que ir por ahí. El primero. Faster. Ok, faster. Vale. Voy a haber ido por ahí, pero bueno. Total, me da igual. A ver que se cargue un poco. Es que no me acordaba lo del cargar el aguante. Es horrible. Vale. Ahí hay una pista. Investigar. Me va un poquito mal el juego, por lo que veis. Vale. Venga, rápido. Que quiero matarlo rápido. ¿Ya está? Sí. Han muerto ya, ¿no? Sí. Vale. Hemos venido primero a esta, porque luego podíamos saltar directamente. A ver. A ver. A ver. Ahí, otra hora. Bien. Bien. Les he dado bien ahí, pero me han pegado a mí. Vale. Fuera este. Vamos a matar primero a este. Bueno, ya estás ahí. Se ha duplicado el este, ¿o qué? Joder. Vale. Bueno, vamos a la vera. Vale, pues tenemos que hablar con nuestro coleguita de nuevo. A ver qué nos dice. A ver, lo dejé, el juego en sí, pero como el nivel que tenemos es bastante alto, no tengo problemas en nada. Aunque me imagino que este tipo de misiones adaptará bastante al nivel del usuario. Me imagino, ¿eh? No lo sé. Vámonos. Bueno, pues estamos yendo a todas las guaridas y a todas las tonterías. Dirígete a la guarida de Storm Terror. Bueno. Bueno, a todos estos me los he cargado hoy, hoy. Tiquete, 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 tiquete. Vamos. A ver qué nos dice ahora este. Ostras. A ver qué tenemos que hacer. Ver los accionadores de la luz. La verdad es que paso de darme toda la vuelta. Vamos a saltar, que para eso tenemos todo habilitado. Encima, estando cerca, el salto es muy rápido. Por cierto, ahora que veo esto, la reputación de las ciudades, ambas están al nivel máximo. Oyeh. Oyeh. Hay monstruos aquí reunidos. Vale. Oyeh, como caen, ¿eh? Vale, tú ya estás muerto también No te preocupes, que ahora venga por ti El primero en caer siempre tienen que ser los magos Venga, a ver si caen rápido estos ya, hombre Bueno, ya que te he quitado el escudo, va a sacar el primero Vale, uno menos Dos menos Y tres menos Hablo con el amigo otra vez Ahí va No vas a empezar pensando en dinero, en comida Vale Pues vamos, esto debe ser nuevo Vamos a ir andando ya porque si no tenemos que conservar el aguante Vale, ya está Está aquí cerca Esa salía con mi hermana No me digas que vamos a tener Que vamos a poder avanzar un nuevo territorio Ah no, hay que expresionar el diente de león Como sea un nuevo territorio Madre mía Ahora sí que volvería a jugar Esa es nuestra lucha contra la maga No me digas que vamos a tener No me digas que vamos a tener El destino 60 protogemas A ver Ya está ¿Se ha generado alguna nueva misión? Nada, ¿no? Pues nada chicos No tenemos nada más Se acaba la historia Nos han dejado con ganas de más A lo mejor por aquí Va a aparecer algo nuevo Bueno, de hecho el mapa está creado O sea que es posible que aparezca algo nuevo Bueno, de momento no hay nada chicos Pues aquí lo dejamos Esta ha sido la misión Espero que os haya gustado Como siempre Si os ha gustado Darle like Suscribiros al canal Todas las dudas y comentarios Me lo dejáis Que sabéis que os contesto Y que un abrazo muy fuerte a todos Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!